Hola, ¿qué tal amigos del internautas y del Facebook Live y del Instagram? Soy Berenice aquí de la Cámara de Comercio Latina del Condado de Boulder y hoy tengo el privilegio de estar con la señora Yvette Galindo del Estudio Latino Noa Noa Fitness Club. Y pues hoy vamos a conocer más de su historia y del trabajo que ha hecho para abrir este negocio y de ser uno de los únicos negocios de Zumba que son hispanos, latinos. Así que no se vayan y les quiero recordar que si comparten este video y lo envían a sus amigos pueden entrar a una rifa de una tarjeta de regalo o gift card. Así que compártanlo. Y ahora sí comencemos la entrevista. Bueno señora Yvette, gracias por permitirnos este espacio. Gracias a ustedes. Y por favor cuéntenos de su negocio, por qué decidió abrirlo y qué es lo que han hecho aquí en Longmont. Pues muy, mucho gusto. Muy buenas tardes para todos. Es un placer que estén aquí visitando el estudio del Noa Noa Fitness Club. Pues es una gran travesía la que hemos comenzado, pero es súper, súper emocionante ser parte de la comunidad en nuestra ciudad latina que se anima, que se anima a echar adelante su proyecto que ya está en mente. Estoy muy agradecida con Dios también por la oportunidad que me ha dado de abrir este reto llamado Noa Noa Fitness Club. Tenemos dos años, ya dos años y medio y este pues es una maravilla, una maravilla conocer tantas mujeres extraordinarias que han llegado y que han pasado por este lugar y todo con el fin de hacer ejercicio, de bailar, de pasarla bien, de desestresarnos un rato. La mayoría son pues amas de casa o tienen sus trabajos y pues vienen a este lugar a sacar un poquito del estrés, ¿verdad? A este, a interactuar, a interactuar con más mujeres y este, pues aquí conocen más. Aquí yo tengo ya en Locomont 17 años viviendo y he conocido tantas mujeres que no había conocido en todo este tiempo, así que para mí también este, ha sido una oportunidad más de conocer y crecer como persona, digo crecer como persona porque al abrir tu propio negocio abres tu mente también porque tienes que estar creando cada vez, innovando, tratando de que, de que tu negocio crezca, de que venga más gente. La comunidad latina ha crecido muchísimo en nuestra ciudad, es por eso que yo les hago una invitación y estoy súper contenta porque cada vez nuestro estudio se está llenando de gente colombiana, ecuatoriana, argentinos y estamos aquí conociéndonos la mayoría como yo, como les he comentado, que no tengo familia aquí y para mí ellos son mi familia, para mí ellas son mi familia y pues estamos creciendo cada vez, tratando de crecer como personas y como comunidad para ser unas personas de bien para nuestra ciudad. Sí, muy bien señora y creo que de hecho tienen poquito antes de que empezara la epidemia que se movieron a este lugar, ¿verdad? Sí. Solo para clarificar, no solo mujeres pueden venir aquí, también es abierto a toda la comunidad. Sí, está abierto a toda la comunidad, a todo el público, si han venido hombres, niños también que les encanta, puede venir, es apto para cualquier tipo de personas, igual tengo alumnas que tienen deficiencias cardíacas o así, pero se adaptan a cada una de las clases, contamos con diferentes clases como yoga, zumba, step, trampolín, próximamente la de Noah Noah Jams, que es como con los canguros jams, entonces tratamos de que haya para diferente público, para que este, si alguna persona por X dificultad física no puede asistir a una clase, pero puede venir, venir a otra. Y sí, aquí en este nuevo lugar, aquí en la, en el, casi en el centro, este, tenemos apenas, pues lo que va del año, comenzamos aquí en enero. Sí. Y pues, quiero que nos platiquen mucho de cómo fue, ha sido esta experiencia con el COVID, porque ustedes, como dice, son un negocio donde necesitan que la gente se congregue para hacer ejercicio y para ayudar a la salud mental, entonces cuéntenos un poquito de su experiencia por el COVID, cómo le afectó y qué recursos usted cree que necesitarían este tipo de negocios para avanzar. Sí, fue muy duro, fue un golpe así de repente como a todos, ¿verdad? Pero nosotros apenas teníamos dos meses y medio que nos habíamos movido a esta nueva localidad, cuando el 16 de marzo así completamente tuvimos que cerrar. Y primeramente, pues, fue por, por nosotras mismas, ¿verdad? Para no, este, a tener, pues sí, problemas con contagios y así porque, este, pues sí, estaba, está todavía, ¿verdad? Un poquito peligroso y fue, pues, grandemente un impacto para todas el ya tener dos años y cerrar así de repente y parar de lo que estás haciendo. Pero nos ayudó mucho también porque no conocíamos esa parte de nosotras como humanas, digamos, porque teníamos dos meses y medio, cerramos y comenzamos a trabajar porque, este, este, muchas de nosotras, pues, sin trabajo, ¿verdad? Sin nada que, de dónde agarrar y, pues, se vinieron muchas cosas a la mente y comenzamos luego, luego a juntarnos con otros negocios que gracias a ellos se hizo posible y confiaron en el proyecto y nos unimos para regalar cajas de comida a la comunidad y, pues, fueron beneficiadas más de 80 familias y fue algo muy bonito ver, ver este, cómo, cómo la gente se unía para esto y ver que llegaba y llegaba gente. Después de ahí, pues, celebramos el día del niño, también regalando juguetes y bolsas de dulces, también otros negocios que se juntaron con nosotros, luego siguió el día de la madre. Entonces, muchos, muchos, muchos proyectos que se dieron a pesar de lo que estaba pasando. Entonces, te digo, fue algo que triste de, de lo, como estábamos pasando, pero a la vez nos llenó más de, de ganas de seguir trabajando para nuestra comunidad. Y, y cuando empezamos a, a trabajar, pues, otra vez, de poquito a poquito, y ahí vamos llevando todo como se nos está diciendo, este, tratando con la mejor seguridad y todo lo que el Departamento de Salud nos está pidiendo. Y ahí vamos arrancando y esperemos que pronto esto vuelva a la normalidad. Sí, y eso es algo, algo bueno que menciona, el, el factor humano es algo que, que a veces, pues, lo, lo dejamos y no pensamos en esto, pero esta epidemia siento que nos está dando la oportunidad de reflexionar. Sí. Y de ver cómo vamos y de volver a abrir las puertas con, no, con ese factor humano y con la sustentabilidad de que estamos en, en un planeta que compartimos todos y que somos una comunidad que debemos apoyarnos los unos a los otros, independientemente de nuestros backgrounds, como le dicen, de nuestras experiencias pasadas. Y, pues, bueno, díganos cómo podemos que, suscribirnos al NOA NOA, este, si tiene algún teléfono que quiera compartir para que la gente que nos está viendo la contacten y se inscriban a sus clases, porque sé que también da por Zoom, ¿verdad? Sí, también estamos haciendo por Zoom o en grupos privados, también lo estamos haciendo si usted ya se siente un poquito más confiada y puede venir a nuestro estudio. Estamos aquí ubicados en el 813 de la Main Street, aquí en el puro centro de Lockmont, o puede marcar al 720-629-9671. También nos puede encontrar en Facebook, ahí búsquenos, NOA NOA Fitness Club, regálenos un like para que usted mire ahí también, este, las actividades que tenemos y, y si puede venir y visitarnos o no. Pero aquí estamos esperándola, diciéndole que, que no está sola, que aquí hay más mujeres, así como usted, que trabaja, que tiene sus hijos, ahora con los niños en la escuela, que necesitamos de venir y pasar un rato agradable, sanamente y así nos ejercitamos también. Muchas gracias, señora Iber, y pues vamos a, con la Cámara Latina de Comercio, le quiero decir, les queremos decir a todos ustedes que nos están viendo que estamos aquí por apoyarnos, que nosotros representamos su voz en donde se toman las decisiones y cualquier apoyo, ayuda, no sé, échenos un grito, háblenos, contáctenos en nuestra página de Facebook, que es Latino Chamber, y ahí envíenos un mensaje, pueden contactarnos también al 720-238-6799, y ahí vamos a estar ahí para escucharlos y apoyarlos en cualquier recurso. Señora Ivette sabe que tiene alguna pregunta, nosotros estamos aquí para ayudarlos. y muchas gracias, y si tienen algún tiempecito, yo también voy a ver las clasecitas porque me tengo que desestresar, y pues les quiero recordar a los internautas, a las señoras bonitas y a los amigos que nos están viendo, que chequen el programa de Zumba porque es una buena oportunidad y hay que apoyarlos, a nuestra comunidad latina, a esos negocios que se han levantado y para crear fortuna aquí en el condado de Boulder y más allá, ¿no? Sí, sí, más allá. Viene gente de Firestone, de otros lugares, así que, este, muchísimas gracias, Bere, gracias a la Cámara de Negocios Latinos por el apoyo, porque, como dices, cualquier pregunta, cualquier cosa que está pasando, llamamos y, o mandamos mensaje y luego, luego nos contestan, y, pues, aquí está la prueba, ¿verdad?, que aquí estamos trabajando ahorita y, este, y quiero decirles que vamos a estar regalando también becas nosotras, dos becas para, si usted sabe de alguien que se quedó sin trabajo a causa de esta pandemia, que usted sepa que en realidad necesita, necesita un tiempo para ella venir y desestresarse o hacer ejercicio, mándenos un mensaje por medio de la página de Facebook de Noa Noa Fitness Club y vamos a estar regalando dos becas con valor de más de 200 dólares para que usted venga y disfrute un rato con nosotras. Sí, se pongan a bailar, tienen buenos ritmos, yo he visto sus videos en Facebook. Y sí, bueno, llegamos al final de nuestro Latino Chat, no sé si quiero decir algo más, despedirse de nuestro público. Pues, muchísimas gracias nuevamente a la Cámara de Negocios Latinos y muchísimas gracias a ustedes que nos están escuchando y sigamos adelante a todos nuestros compañeros que tienen sus negocios aquí en nuestra ciudad, adelante, adelante, todo esto pronto se va a volver a la normalidad y así que, juro para adelante, chicos. Gracias, señora Ivette, y pues recuerden usar su mascarilla, su cubrebocas, tapabocas, porque esto es lo que nos va a ayudar a terminar rápido con la epidemia, si Dios quiere, y recuerden si comparten este video con sus amigos o lo ponen en sus redes sociales, entran a una rifa de una tarjeta de regalo de gift card por parte de Latino Chamber, no lo olviden, compártanlo y denle like también a nuestra página y en la descripción de este video vamos a poner los números telefónicos de cómo nos pueden contactar. Nos vemos, yo soy Berenice García, señora Ivette del Noa Noa, y estamos viéndonos pronto. Bye. Bye. Gracias.